Las entidades locales ha programado esta jornada informativa con el fin de gestión financiera con las entidades locales y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación provincial contado con la presencia de una persona. Hemos recibido numerosas consultas en el servicio de asistencia y asesoría a entidades locales. ...de contabilidad y economía de la empresa en la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Paragoza. Universidad Cumplecés en Madrid, Ministerio de Acción y Ministerio de Administraciones Públicas para la adaptación del plan general de contabilidad. De nuestra experiencia democrática, ¿no? Y a partir de ahí, pues, las cosas han ido cambiando. Presupuestaria como consecuencia de la reforma aprobada 12 de diciembre de 2007. ...donde he procurado de prisa y corriendo, como estáis haciendo todos ahora, las factores... ...de resumir, a ver si os puedo ayudar en algo, ¿no? Pero también como resumir, a ver si, con suerte, puedo resolver en algo largo de la exposición alguna de las dudas. En muchos casos van a ser opiniones, porque evidentemente... ...y tengo 900 páginas, ¿eh? Por partida doble. La última información que tenemos ya, pues, total... ...de los municipios... ...y el total... ...y el total...